Hola, hola mi gente, muy buenos días, aquí andamos tempranito, ¿me da mi amor? ¿Greñudo los dos? Andamos greñudo los dos, y en el video de hoy vamos a ir a comprar el vestuario que voy a usar en la segunda etapa del programa de... ¡Tengo talento, mucho talento para los que no saben! ¿Se han estado preguntando? Aquí está comiendo mi amor, yo aquí tengo mi desayuno, ahorita lo voy a comer. Para los que han estado preguntando, pasé a la siguiente etapa, amigos, pasé a la siguiente etapa, que cuarto es de final, y ahí les voy a estar grabando los resultados ya cuando salga en televisión. Así que ahorita necesito dos vestuarios, amigos, para ir para California, que ya me voy al día de mañana. Y pues aquí les voy a estar grabando los vestuarios que me voy a estar midiendo, a ver, que me pongo. A ver qué compro, a ver qué show. Y pues ahorita nos vemos en un ratito más, amigos. Aquí vamos a desayunar, amigos. Nos vemos. Y bueno, amigos, aquí salió un mandadito. Aquí vamos a la barra de la camioneta, y ahorita le voy a poner al bolo, por favor, porque allá andas. Va a quedar bien bonita. Así que aquí vamos, amigos, rumbo a buscar un show para este show que pues aquí vamos. Bueno, amigos, aquí seguimos en el Car Wash. Y, amigos, les cuento que en la primera etapa de las eliminatorias pasé. Pero no canté muy bien. La canción estaba muy, muy despacio, muy aburrida, la neta. Y me mandaron como tres, cuatro veces la pista. Y iba bien jodido y nunca la ensayé. Así de una me la aventé, así como si fuera una tocada, me valió churro. Pero pasé, lo es importante. Pero fue como sin querer, plan con maña, como de canté algo muy feo, pero pasé. Y ahorita, con lo que les cante, que les suba machín, que le meta acá a machín. Pues les va a gustar mucho. Así que ahorita les voy a cantar una canción. Un tipo mariachi movidito bonito. Así que, amigos, va a estar perro, amigos, va a estar perro. Tengo pensado eso, no sé a ver qué show. Pero les va a gustar, les va a gustar mucho. Que ahora sí ya le vamos a meter como se debe, amigos. Así que, vamos a darle, amigos. Y aquí vamos por un bonito vestuario, claro que sí. Bueno, amigos, ya terminamos. Y compré lo que es para la llanta. Según yo, yo antes compraba un spray que les sacaba brillo bien bonito. Y no, resulta que es spray, pero como jaboncito para tallarla, si es. Así que, pues, mamá se lo quité con un trapito ahí. Que aquí no tengo cepillo ni nada. Así que, pues, ni modo. Luego las lavaré bien. Y, pues, aquí vamos en camino por Dani y por la bebé para ir de compras. Y esta camioneta ya quedó lista. Falta mi carro. Lo tengo bien cochino, amigos. A ver, lo tengo estacionadito. Pero está bien, bien sucio, amigos. Lo vieron porque de repente caen gotitas ahí. Que según va a llover y unas gotitas y ahí está sucio, está sucio. Y ahí se ensució. Y no he tenido chance de ir a lavarlo. Y ahorita, pues, ya mañana salgo para California. Y no regreso hasta el jueves. Voy a hacer toda la semana ya. Entonces, menos lo lavo. Así que, ahorita nos vemos, amigos, en un ratito más. Y bueno, amigos, aquí vamos en camino. ¿Qué vengo con esta niña amores también? ¿Volta a la cámara, amor? ¿Me di? Mi amor. Mi amor. ¡Ey! Ah, me volteé a ver a mí. Y pues, acá viene mi otra amores. Que viene. Y, pues, aquí vamos de compras. Aquí vamos. Ahora ya no bajamos en el carci a la bebé porque como ya niña grande, ya está puesto el carci. Y si quieren ver ese carci, vayan al canal de mi amor. Que ella tiene ese video. ¡Ay, me sorprendes! ¡Oh, le lavé la camioneta, mi amor! ¡Me lavé la camioneta de mi mamá! Sí, camioneta de mami. ¡Me lavé la camioneta de mi mamá! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno amigos, vamos a despedir este video con esto. Miren lo que está preparando mi amor por acá. Un cochinero. Un cochinero dice, pero no, es un cochinero rico. Es pollo en salsa chipotle que ella se la avienta que ya se me está haciendo agua a la boca, tengo mucha hambre. Así que vamos a despedir el video por acá amigos, recuerden suscribirse, darle like. Mi amor se estará subiendo muchos, muchos videos más. Y pues, yo les estaré grabando toda esta aventura que mañana nos vamos para California a grabar la segunda parte, la segunda, ¿cómo se dice? La segunda etapa de 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 este concurso, así que cuartos de finales. Nos vemos en un siguiente video. Bye. Bye.